Saludos, damas y caballeros. Interrumpimos su programación habitual de turrón y anuncios de navidad para darles un comunicado especial. Tras varios días de durísima deliberación, ya tenemos decididos los 12 vídeos que conmemorarán los 10 años del canal. Después de revisarnos todos los comentarios, sin duda alguna estas son las opciones más votadas. En primer lugar, no nos han sorprendido las múltiples peticiones de críticas al universo cinematográfico de DC, del cual todavía no se ha realizado ninguna. Ya llevamos, ¿cuántas películas? ¿5 con Aquaman este año? Del llamado DCEU o Universo Extendido de DC, que en mi caso podrían ser las siglas de Deuda Contraída. A pesar de lo que muchos digan, esta ausencia no se debe a una animadversión por nuestra parte contra DC, sino más bien que la construcción que va haciendo Warner película a película de su universo es algo... fascinante, podríamos decir, y merece una atención especial. Espero este año poder hacer una revisión completa a todo su universo cinematográfico, pero por lo menos me comprometo a analizar varias de sus películas. Tampoco nos han sorprendido a las numerosas peticiones para continuar con el universo del Caballero Oscuro, que dejamos como un pelín colgado. Pues en 2019 terminamos nuestra retrospectiva al Batman de Nolan. Lo que por otro lado nos ha resultado sorprendente son las diversas solicitudes para analizar la película de imagen real de Tekken. Sí, tiene pinta que lo vamos a pasar bien revisando esa. En menor medida, la segunda temporada de Castlevania de Netflix, la película de Death Note, también de Netflix, y el videojuego de Persona 5 han recibido más de un voto, por lo que también han sido elegidos. Respecto al resto de opciones votadas, prácticamente han recibido un voto cada una, por lo que después de valorar cada una de las demás peticiones, nos hemos decidido por las siguientes. Campo de batalla a la Tierra, Dread 3D, Atrapado en el Tiempo, también conocido como el Día de la Marmota, Análisis de más efectos, El Cuervo de Alex Proyas y Terminator 1 y 2, que las incluimos en un solo paquete. Antes de cerrar este vídeo, algunos de los comentarios que habéis dejado nos han llamado la atención y quiero añadir algo al respecto. Por ejemplo, Carlitrov del Río nos indica, yo te sigo desde 2009, el primer youtuber en español, no lo que endero, que sigo desde el principio. Muchas gracias, Carlitrov. Pero ya que estabas ahí, podías haber dejado tu petición, ¿no? Lo mismo que tu compañero Yamil Tonconi, con su enfático... ¡Qué verga! Jordi Fili, has preguntado por el análisis de Duke Nukem Forever, una cuestión que no se han comentado en más de una ocasión. En respuesta a tu pregunta y a la de el búho que inquiría si teníamos un podcast, deciros que Duke Nukem Forever fue analizado en forma de podcast ya hace tiempo. Podéis encontrarlo en iVoox si buscáis Estudios de Frikis, junto con los dos episodios de un podcast llamado Charlando entre patatinas, que no llegó aún muy lejos. Por cierto, búho, me encanta la primera petición que nos hiciste de un vídeo homenaje al bueno de Stan Link. Teníamos la duda de si te referías a Stan Lee o al videojuego Starlink. Imaginamos que te referías a lo primero. Ya va siendo hora de cerrar el vídeo, que nos tenemos que poner a trabajar. Solo añadir una vez más, gracias por vuestras numerosas sugerencias y por estar ahí apoyándonos. Para aquellos cuyas críticas no han sido elegidas, deciros que no perdáis la esperanza. Tenemos anotadas las peticiones todavía y podrían aparecer por el canal en algún momento del futuro. Sobre todo los que han solicitado volver a subir algunas críticas eliminadas. Como habéis podido comprobar con el caso de Moonwalker, puede que haya alguna sorpresa más durante estas fiestas. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!